¿Qué ocurre si cogemos un Mercedes Clase V y le ponemos un sistema de propulsión completamente eléctrico? Pues el resultado es un Mercedes EQV, un monovolumen de lujo con una autonomía eléctrica de más de 400 kilómetros. Conócelo a fondo en este vídeo. Como podéis ver, el EQV tiene algunas diferencias estéticas con respecto al Clase V con motor de combustión. No son grandes cambios tampoco, pero sí cosas que lo hacen diferente, como por ejemplo esta barrilla repleta de elementos cromados y que además tiene una moldura de color negro a todo su alrededor. Los faros también son diferentes y es que tienen un fondo de color negro, precisamente para combinar con esa parte en negro piano. Y por supuesto, también tenemos los logos EQV que van determinando que estamos ante la versión eléctrica y unas llantas de aeración que podemos elegir entre varios juegos, algunas de ellas específicamente aerodinámicas para beneficiar precisamente la autonomía de este coche, como es el caso de esta que tenemos aquí. Esta en concreto es de 17 pulgadas. Por supuesto, hay otro detalle diferencial que es la toma de recarga que está situada en un extremo del paragolpes y la verdad es que no es una zona muy bien elegida porque es un sitio, obviamente, muy expuesto a los golpes. Lógicamente, es un paragolpes. Así que no sé qué pasaría si recibiéramos un impacto aquí que dañase la apertura de esta toma de carga. No podríamos recargar el vehículo. Además de que, al menos en esta unidad, la tapa no es que abra precisamente muy bien. Hay que insistir bastante hasta que por fin se abre. Pero bueno, entiendo que esto estará estudiado por parte de Mercedes y será bastante resistente el sistema de apertura. También es verdad que como el motor está adelante, pues así la conexión es más directa con el motor. No hay que extender una canalización de cables por la parte trasera que nos robaría espacio en el habitáculo. Así que aquí tenemos la toma de recarga y fijaos un detalle que me ha parecido curioso y es que en las versiones diésel es aquí donde tenemos la toma de llenado, donde tenemos la toma para el repostaje de combustible. Y como se ha querido aprovechar la misma puerta que tienen las versiones normales, se sigue manteniendo este corte. Y una cosa todavía más curiosa y es que se sigue abriendo, aunque por dentro no hay nada, pero se mantiene la apertura de esta parte. La verdad es un elemento peculiar. Como os comentaba, ahí delante es donde tenemos el motor eléctrico. ¿Qué pasa con el paquete de baterías? Pues está lógicamente puesto en toda la parte inferior del vehículo. Para no perder espacio en la parte interior, lo que se ha hecho es que el coche está dos centímetros más alto que las versiones con motor de combustión. De esa manera, el paquete de baterías ocupa un poquito de espacio, pero no se pierde sitio dentro. Así que vamos a echar un vistazo por dentro y os lo enseño. En la cabina de este monovolumen eléctrico no hay grandes cambios con respecto a las versiones de combustión, aunque sí que vamos a encontrar cosas específicas y, curiosamente, la que más llama la atención es opcional. Y es este acabado en color azul de la parte superior del salpicadero, que también lo vamos a encontrar en los paneles de las puertas. Junto con esa tonalidad azul hay otra, que es la que denomina Mercedes color oro rosa, que lo vamos a encontrar en algunos acentos, como por ejemplo en los módulos de climatización, en los seriadores e incluso en los perpuntes de la trapicería. Otra diferencia que pasa un poco más desapercibida, pero es específica de esta versión, es el cuadro de instrumentos. Y es que el cuantarevolución es habitual, desaparece en favor de un potenciómetro, que nos va a permitir ver cómo deficientes estamos siendo en nuestra conducción. Y también indicaciones del nivel de carga de la batería, por ejemplo, de cuánta potencia estamos utilizando o de cuánta autonomía nos queda por delante. Ya veis que los cambios entonces no son muy grandes con respecto al Clase V habitual, que por cierto, si no os acordáis, recordad que tenemos un vídeo sobre Clase V con motor diésel, así que suscríbete al canal para no perderte ninguno de nuestros vídeos, ahí podéis ver exactamente cómo es esa variante con motor de combustión. Volviendo a este coche, hay que mencionar que también tiene un sistema de fototecnimiento muy avanzado, con una pantalla de 10,25 pulgadas, con el interfaz MBUX, ya tan conocido de Mercedes en estos últimos años, por ser uno de los mejores, si no el mejor sistema de infotetenimiento que podemos encontrar ahora mismo en la industria del automóvil. Y aparte de todas las funciones que tiene habitualmente, también vamos a encontrar varias funciones específicas para la condición de vehículo electrificado que tiene este Clase V. Y es que aquí podemos controlar, por ejemplo, el flujo de energía, podemos ver el consumo eléctrico, ya no solo cuánto gastamos, sino cómo lo gastamos, cuánto se gasta con respecto a la conducción, cuánto gasta la calefacción, por ejemplo, y cuánto se está gastando en otro tipo de periféricos de este vehículo. También podemos gestionar, evidentemente, la carga, programarlo, programar a qué velocidad queremos que se cargue, etcétera, etcétera. En un monobolumen como este, que está pensado tanto para familias, sobre todo, como para también empresas que lo vayan a utilizar para el transporte de personas, la habitabilidad es un factor muy importante. Y como os comentaba antes, una de las grandes claves del EQV es que no pierde nada de espacio interior con respecto a un Clase V con motor diésel. Las baterías de alta tensión están aquí debajo, justo debajo de nuestros pies, con lo cual no penetran en el habitáculo de ninguna manera y tenemos las mismas opciones y las mismas configuraciones en el interior que con un Clase V con motor de combustión. Es decir, tenemos hasta ocho plazas disponibles, podemos jugar con los asientos, que se pueden plegar, se pueden deslizar, se pueden cambiar la orientación. Tenemos todos los ajustes que necesitemos. También tenemos un maletero enorme, en el peor de los casos con más de mil litros de capacidad y dos opciones de carrocería. El Clase V con motor diésel está disponible con tres posibilidades de carrocería, la compacta, larga y extra larga. En el caso del EQV se reducen a dos, la compacta no está disponible, pero sí se puede elegir la opción larga y extra larga. Bueno, pues ya va siendo hora de ver cómo se comporta dinámicamente este coche y os voy a decir que el sistema eléctrico que emplea tiene un motor eléctrico que está sentado sobre el eje delantero y genera una potencia de 150 kilovatios, para entendernos, 204 caballos. Así que os podéis imaginar que anda bastante bien. Eso está combinado con una batería de iones de litio, que tiene una capacidad bruta de 100 kilovatios hora o de 90 kilovatios hora, en el caso de hablar de capacidad neta. La verdad es que me he quedado sorprendido de lo bien que va este coche. Se nota muy enérgico, sobre todo en arrancadas o velocidades bajas, en cuanto empezamos el acelerador, son nuestros muy brillosos. Y eso es gracias también a que tenemos 362 metros por metro de par y ya sabéis que además los coches eléctricos entregan ese par con mucha inmediatez, con lo cual se agradece. Después ya, a velocidades de autopista, es capaz de mantener sin ningún problema una velocidad elevada. Es cierto que ahí no vamos a tener tanta aceleración, por ejemplo, si queremos realizar un adelantamiento en una carretera secundaria, pero sí que va a poder mantener velocidades altas sin problemas. Una particularidad es que en algunos mercados este coche está limitado a 140 kilómetros por hora y ofrecen de manera opcional esa limitación que se eleve hasta los 160 kilómetros hora. En el caso del mercado español viene directamente ya con esa limitación de los 160 kilómetros. Pero aún así, si por ejemplo tenemos una empresa y no nos fiemos demasiado de nuestros conductores y queremos limitarlo a 140, queremos hacer esa limitación más restrictiva, podemos hacerlo, se puede pedir a Mercedes y es un elemento que además no tiene ningún sobrecoste. De hecho, fijaros lo bien que acelera. ¡Guau! Es que te pega un poco al respaldo, al asiento y todo. Se mueve muy bien en aceleración, lo que os he dicho, a velocidades bajas, aunque es cierto que no es un coche que brille en cuanto a agilidad, está claro. A la hora de tomar las curvas, más vale que sea que nos lo tomemos con calma porque se notan mucho las inercias, muchísimo, la suspensión también es blandita, con lo cual está claro que no es el terreno en el que se va a mover con más alegría y es lógico que además tenga que buscar más el confort y que vayamos con tranquilidad. Es muy silencioso en todo momento, muchísimo, ya no solo por el hecho de ser eléctrico, sino que se nota que se ha trabajado mucho la disonorización, incluso yendo rápido, entra poco sonido aerodinámico al interior de la cabina, con lo cual es uno de los coches más silenciosos, seguramente que podemos encontrar ahora mismo en el mercado y contribuye mucho a ese confort de marcha. Por lo tanto, tenemos un coche que se muestra claramente muy pesado en todo momento y es que pesa 400 kilos más que un clase V con motor de combustión, así que andamos hablando de que este EQV roza los 2.600 kilos de peso, así que imaginaroslo cargado con 8 personas y con equipaje, pues las cosas se pondrían bastante serias y por lo tanto las inercias son muy grandes, como os comentaba antes. Si queremos jugar con el rendimiento o con la eficiencia, dependiendo de nuestras necesidades de cada momento, pues tenemos cuatro modos de conducción, Sport, Comfort, Economy y Economy Plus. De esa manera, pues vamos a ver que las prestaciones son mayores o menores, pero también el consumo puede ser más grande o más pequeño. ¿Ese consumo? Nosotros aquí en esta prueba estamos en la presentación del modelo, no podemos hacer muchísimos kilómetros ni muy variados en realidad, pero para que sirva un poco de orientación, nosotros estamos rondando los 30 kilovatios hora cada 100 kilómetros. Así que es un consumo bastante alto, pero también bastante razonable, teniendo en cuenta del tipo de coche que estamos hablando. Lo he dicho, un coche muy grande, muy pesado, muy capaz, con lo cual es lógico que tenga un consumo de estas características, que es elevado pero no me parece desmesurado, teniendo en cuenta el tipo de vehículo en el que estamos. Además de los modos de conducción, también podemos jugar con los niveles de retención. Tenemos cinco posibilidades y con las levas vamos a ir consiguiendo que tengamos un mayor o menor nivel de regeneración, lo cual va a hacer que incluso en algunos momentos, cuando lo pongamos en el nivel de retención mayor, con solo levantar el pie del acelerador vamos a frenar mucho, recuperando mucha energía, pero también incluso olvidándonos un poquito del pedal de freno. Podemos elegir entre esos niveles o dejar un nivel completamente automático, que es el sistema que se encarga de ir variando la capacidad de retención en cada momento. ¿Y cómo lo hace? Pues tiene en cuenta los datos cartográficos, el estado del tráfico, entonces si tenemos un coche más cercano pues va a retener mucho más, si de repente estamos en una bajada y no hay nadie alrededor, pues nos va a dejar que el coche circule con mayor libertad y utilizando más la inercia, con lo cual eso lo va a hacer de manera automática. Es verdad que es un poquito brusco cuando cambia entre un modo y otro, estaría mucho mejor que fuera algo más fluido, pero aún así resulta bastante práctico, porque no tenemos que andar nosotros haciendo esos cambios si no queremos. Este Mercedes Clase V eléctrico es capaz de ofrecer una autonomía eléctrica de 357 kilómetros, medidos en el modo WLTP, que ya sabéis que siempre es el más realista que hay ahora mismo para medir en la homologación, pero es que además, si hacemos un recorrido solo urbano, esa autonomía alcanza los 482 kilómetros, lo cual está realmente bien, dependiendo también de qué tipo de recorridos hagamos, será más fácil que alcancemos esa cifra o no. Otra característica de este coche es que lleva una suspensión neumática, lo cual beneficia al confort porque va a ajustarse mejor a nuestras necesidades, pero es que además, se puede subir esa suspensión en 27 milímetros cuando circulamos a baja velocidad, para por ejemplo, si tenemos que circular por un camino, un acceso que no esté asfaltado. Así que mira, es una ventaja adicional. La verdad es que tengo que reconocer que me ha gustado mucho este Mercedes EQV, le encuentro mucho sentido. Fijaos que en otros coches eléctricos, pues uno puede dudar o decir, igual la versión 10 o la versión gasolina puede ser más interesante. Aquí creo que no. Aquí creo que es más ventajosa esta versión que la versión con motor de combustión. Y es que, ¿qué buscas en un monovolumen? Que sea confortable, que sea suave, que sea silencioso. Y todo eso, no solo lo tienes aquí, sino que lo tienes maximizado con respecto a la versión de gasóleo. Con lo cual, todo son ventajas. Es cierto que, bueno, el consumo eléctrico es alto, porque lo he dicho, el coche es muy grande, pero también además, tenemos la ventaja de que tenemos la etiqueta de cero, podemos pasar por cualquier parte y, por supuesto, tenemos emisiones cero, que al fin y al cabo, oye, hay que preocuparse un poquito de nuestro planeta, que solo tenemos uno. Antes de terminar, os quería comentar dos cosas más de este Mercedes EQV. La primera, que se fabrica en Vitoria, sí que es Made in Spain. Se fabrica en la misma factoría de donde salen el resto de versiones del Clase V y el Vito. Y, por otro lado, también os tendría que mencionar el precio. 79.84 euros es el precio de tarifa, que es una tarifa bastante alta, pero incluye algunas cosas en ese precio, no solo el coche, sino que también incluye cuatro años de mantenimiento gratuito y podemos elegir también entre dos opciones más. Podríamos conseguir un punto de carga doméstico y, si ya lo tenemos, lo que podemos optar es a disfrutar de un coche diésel para realizar viajes largos durante los dos años siguientes a la compra. O sea, nos lo dejarían durante 30 días al año para hacer grandes desplazamientos que siempre están más limitados en el caso de contar con un coche eléctrico. Con lo cual, es una tarifa muy elevada, pero es cierto que no incluye las promociones y las ofertas que puede tener la marca en ese momento, con lo cual podremos conseguir algunos descuentos seguramente. Y también es verdad que estamos hablando de un vehículo premium, un monovolumen de gran tamaño, con muchísimo equipamiento, que no va a ver nada parecido en el mercado en realidad. Y encima, un sistema de propulsión 100% eléctrico que siempre resulta más caro. Así que lo vamos a ir dejando aquí. Si quieres saber más sobre este coche, visita motor.es. Y, por supuesto, si te ha gustado este vídeo, dale a me gusta, suscríbete al canal y nos vemos en la próxima.